Le damos un saludo a toda la población de Santiago y por supuesto a nivel nacional, la Federación del Trabajador de la Educación de Panamá, la FETREP, junto a moradores y especialistas en el área de la ingeniería. ...para el Instituto de Santiago y precisamente tomando su palabra y lo hemos expresado, nuestra intención es buscar soluciones. Sabemos que hay soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. Pero tenemos que planificar para ello y esa es la intención de que lo que se pueda hacer se haga en conjunto con la comunidad. Porque es importante la participación de la comunidad y hay mucha información también a la que no tenemos acceso.